Bueno mis amigos, hoy estoy más que feliz porque estoy no solamente con una paisana, sino paisana de verdad, dos maracuchas, señor. Mi querida Sasha, estoy contentísima de tenerte porque a través de Kira, pues nosotros queremos impactar positivamente en la vida de mucha gente y siempre estamos hablando de cómo comenzar un estilo de vida saludable, pero muchas veces no sabemos cómo. Y yo creo que tú eres la invitada perfecta para darnos esos primeros pasos de cómo iniciarnos en la ruta de una vida más larga y mejor. Sí, totalmente. Bueno, primero gracias por invitarme, para mí es un gusto y poder hablar de algo que me encanta y que me apasiona tanto. Y lo cierto es que la mayoría de la gente inicia en este estilo de vida por descontento, por descontento de algo. Que si no me gusta este cauchito, que si cuando saludo el brazo se me mueve, o que si mis valores de colesterol me salieron elevadísimos. Entonces generalmente si tú no naciste en este estilo de vida, como por ejemplo mis hijas que ya están naciendo en esta forma de vivir, pues inicias por eso. Pero eso no es necesariamente algo malo, eso es como una chispa que se debe estar alimentando. Y lo primero de todo es cambiar la forma de pensar. Antes de ir a compiarte la ropa de ejercicio y sacar todo lo que tienes en la nevera, es cambiar la manera de pensar y entender que vas a hacer una transición y vas a cambiar tu manera de vivir, de ver la alimentación, tu estilo de vida. Porque si lo ves como que voy a hacer una dieta para rebajar un tiempo, la dieta tiene un principio y tiene un fin. Entonces tienes que iniciar con esas ganas de querer mejorar y de hacer esa mejor versión de ti. Hay que aclarar, Sasha, porque muchas veces la gente cree que esto es fácil, esto no es fácil. Cuando hemos crecido comiendo pan, comiendo lácteos, comiendo harinas todo el día, preocupándonos muy poco por el ejercicio, es difícil hacer ese cambio en el chip que tenemos en la cabeza. El problema es que cuando uno inicia uno tiene demasiada motivación. Al principio. Al principio, eso es normal, pero la motivación es efímera, tú no vas a estar motivado todo el tiempo, eso es patch. Y la fuerza de voluntad es limitada, tú empleas tu fuerza de voluntad en muchas cosas. ¿A qué te aferras entonces para no perder la motivación? En pararte temprano, en estar con tus hijos, en trabajar, todo eso requiere fuerza de voluntad. Entonces al final del día, tú estás agotado, tú vas a ir a lo más fácil muchas veces. Entonces lo más importante es la disciplina. Es hacer eso que sabes que tienes que hacer, aun cuando no tienes muchas ganas. Y la estructura a tu alrededor es lo que te va a ayudar a mantener esa disciplina a toque. ¿A qué me refiero? A que yo siempre tengo mi ropa de hacer ejercicio afuera. Y cuando sé que voy a tener mucha flojera, incluso he dormido con la ropa de hacer ejercicio. En serio. Con la más cómoda. Chorcito, franelita. Me acuesto a dormir y me paro a las 6 de la mañana antes de que se despierte todo el mundo y hago mi cardio, por ejemplo. Como un recordatorio. Así que dormido. Así que dormido. No tienes excusa. Cuando tú te paras y te ves la ropa, tú dices, ya. Entonces porque son barreras que tú vas eliminando. Lo primero que tienes que hacer es una lista. Agarrar lápiz y papel. No en las notas del celular. Lápiz y papel. Porque eso ayuda a materializar una idea intangible. Entonces tú escribes qué es lo que tú quisieras cambiar. Bajar de peso. Mejorar tu valor. Eso es súper específico. Súper. Porque bajar de peso, por ejemplo, puede ser una idea muy ambigua. Porque cuando tú bajas agua, bajas peso. Entonces tú tienes que decir, no, yo soy talla 10, quiero ser talla 6. Si tengo 75 centímetros de cintura y quiero tener 68. Numéricamente, ¿a dónde quieres llegar? Y hacer una lista de las cosas que tú piensas que te están saboteando. Me gusta el pan, soy adicta del refresco, no hago ejercicio. Entonces tú vas a ir atacando cada uno de esos hábitos negativos uno a la semana. No todos al mismo tiempo. Porque no somos súper humanos. Y al principio muy motivado vas a comenzar y te vas a ir quemando y vas a tirar la toalla. Entonces eso es súper importante. Y metas a corto plazo. Metas a corto plazo y siempre tener tu meta a largo plazo presente. Entonces manejar los pequeños cambios te va a ayudar a alcanzar los grandes resultados. Sin estarte comparando. Yo les recomiendo que ni se metan en las redes sociales, sin estarse pesando todo el tiempo. Enfocarte en hacer bien el proceso. Algo importante que tú dices, Sasha, es hacer esto un estilo de vida. Eso no se trata de que voy a hacerlo por tres meses o tres semanas. Porque de nada va a servir. Vas a volver otra vez a como estabas al principio. Claro. Y en el camino tú vas a ir entendiendo cómo se ve ese estilo de vida para ti. Porque de repente me siguen a mí y dicen, yo lo voy a hacer tal cual lo hace Sasha. Pero de repente a ti la manera en la que yo lo hago no te gusta o no te hace feliz. Y algo clave es que este estilo de vida te tiene que hacer feliz. Tú no puedes estar obstinado, de mal humor todo el tiempo. Si no, lo que estás haciendo realmente no va a funcionar a largo plazo. Entonces este estilo de vida no tiene un patrón único. Aunque así te lo quieran vender. Hay muchas maneras de vivirlo. Hay gente que no le gusta hacer pesas, pero le encanta hacer boxeo. O tenis. O tenis o deportes como tal. Entonces cada tipo de estilo de fitness te va a ayudar si lo haces bien y te comprometes. Ok. Vamos a meternos para lo hondo, como decimos ahora. El tema de la comida. Afuera hay mucha información. Que si la dieta paleo, que si dejar los carbohidratos, que si comer muchas gracias ahora lo que está de moda. Que si hay una dieta de pura piña o de pura alcachofa. Que realmente, no podemos decir que algo funcione para todo el mundo. Pero para ti, ¿qué sería algún plan de comida balanceada que le pueda funcionar a casi todo el mundo? Bueno, mira, ahí tú dijiste algo clave. Y es que no existe un patrón para todo el mundo. Y todas estas tendencias, los promotores de estas tendencias afirman que encontraron la solución a todos tus problemas. Todo tiene sus pros y todo tiene sus contras. Y el perfil de cada quien quizás se va a alinear con uno u otro. Para mí, el balance siempre será poder incluir los tres macronutrientes. Porque por algo existen. Cada uno tiene una función. Ahora, no todo el mundo necesita la misma distribución. Hay personas que ciertamente se benefician de una dieta baja en carbohidratos. ¿Por qué? Porque mejora sus niveles de insulina. Y si es una persona que, por ejemplo, tiene resistencia a la insulina. Que pasa mucho en las mujeres que ni siquiera lo saben. Que tienen ovarios poliquísticos. Y un ovario poliquístico muchas veces viene con resistencia a la insulina. Y resistencia a la insulina lo que quiere decir es que segregan más insulina ante un carbohidrato. Que una persona con una insulina normal. Entonces, una dieta baja en carbohidratos a este tipo de personas le funciona. Una persona con sobrepeso. Una persona con sobrepeso se va a beneficiar de moderar los carbohidratos. Porque eso les va a ayudar no solo con la insulina, sino con el apetito también. Pero no de eliminarlos completamente. No estoy de acuerdo en eliminarlos. Porque a largo plazo es muy difícil de mantener. Y comienzas a tener deficiencias. Entonces, siempre que tú sigas algo muy radical, es muy difícil hacerlo un estilo de vida. Y la palabra clave tiene que ser estilo de vida. Puedo hacer esto toda mi vida. Tú puedes renunciar toda tu vida, por ejemplo, en el tema de la dieta citogénica, a la fruta, a una pasta, a una pizza, a comer, a... No, 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 tú no podrías. Entonces, yo creo que en realidad los extremos son malos. Entonces, es encontrar cuál es esa distribución de macronutrientes que te funciona mejor a ti. Yo, por ejemplo, sigo una dieta que es considerada baja en carbohidratos. ¿Por qué? Porque, bueno, yo consumo mis carbohidratos en el desayuno, en la media mañana y en el resto del día. Me apoyo principalmente en proteínas, grasas buenas y vegetales. A mí me funciona bien. Pero tengo amigas que tienen un metabolismo súper acelerado y necesitan una mayor carga de carbohidratos. Yo necesito que me eduques a mí a ver. Entonces, los tres macronutrientes que tú hablas, ¿cuáles son? Proteína, carbohidrato y grasas. Cuando hablo de proteína, hablo de pescado, pollo, batidos de proteína, huevo, pavo, carne de res. Entonces, cuando hablo de carbohidratos me refiero a los cereales, a las leguminosas, a las frutas, a los alimentos procesados como pan, como pasta, las harinas. Y cuando hablo de grasa, pues hablo del aguacate, de las nueces, de los aceites, de aceite de coco. Todos estos alimentos que también son altos en grasa. Por ejemplo, el salmón es una proteína, pero tiene tanta grasa como una porción de aceite de oliva. Entonces, todas estas cosas se tienen que tomar en cuenta a la hora de comer. Entonces, lo primero que hay que hacer es averiguar qué tipo de cuerpo tienes, consultarlo con un médico. Con un nutricionista. Exacto, que te asesore y que te haga ver cuál es la distribución de esos macronutrientes en tu dieta. Lo que más sería, lo más recomendable para ti. Pero, por ejemplo, se oyen muchas cosas por allí. Comer de noche. ¿Qué es lo más recomendable para la cena? Hay gente que dice, es que yo no como carbohidratos en la noche o no como nada en la noche. ¿Es sano eso? No, mira, uno necesita cenar, porque tú vas a pasar un montón de horas durmiendo y tu cuerpo entra en un estado catabólico. Eso quiere decir que en largos periodos de ayuno el cuerpo puede recurrir a la masa muscular para seguirse alimentando. Se desgasta la masa muscular y cuando la masa muscular se desgasta, pues tu metabolismo se torna más lento. Ahora, tampoco quieres consumir en la noche una carga calórica muy elevada, mucho azúcar, mucho carbohidrato, porque entonces vas a tener la insulina demasiado elevada mientras duermes y la insulina es inversamente proporcional a la hormona de crecimiento. Si la insulina está muy alta, se agrega menos hormona de crecimiento durante la noche. La hormona de crecimiento, de manera natural, la que tu cuerpo produce, te ayuda con la masa muscular, con la pérdida de grasa, con lo sana que te vas a ver. O sea, que no es recomendable comerse una arepa en que te duerme. Depende, porque la arepa no es un alimento con exceso de carbohidratos. Yo me refiero a una pasta con pan, con, ¿sabes? Los excesos. Me comí una torta de chocolate en la noche, azúcar. Pero si tú hiciste el ejercicio por la noche y tú cenas después del ejercicio, tu sensibilidad a la insulina es menor. ¿Por qué? Porque entrenas y los músculos ayudan a que la sensibilidad a la insulina sea menor, lo que significa que segregas menos insulina de lo normal. Y el músculo necesita ese carbohidrato para repararse. Entonces, ese carbohidrato, en lugar de irse a una reserva de grasa, se va al músculo. El músculo lo reserva. Entonces, por eso te digo que es todo relativo. Entonces, si es una mujer, por ejemplo, que busca perder grasa y le cuesta, no le recomiendo el carbohidrato en la noche. Si es una mujer con un metabolismo acelerado y lo que quiere es mantenerse, sí se puede comer su carbohidrato en la noche. Y depende del carbohidrato también. Por ejemplo, la papa dulce, la yuca, el plátano, son carbohidratos también. A mí me encantan, por ejemplo, como buena maracucha. Cualquier carbohidrato que sea natural, normalmente va a ser mejor a uno procesado. Es decir, siempre va a ser mejor una batata, un plátano, a un pan integral o a una pasta. Siempre lo natural va a ser mejor en estos casos. La quinoa, que es un pseudograno que tiene muchos aminoácidos, también es un buen carbohidrato. La adena también es un buen carbohidrato. Entonces, es cuestión de irse educando. Y es muy importante leer, comparar información. Informarse, porque eso te ayuda a tomar mejores decisiones. Para eso son las redes sociales que yo promuevo. Yo no promuevo mis redes para que no vayan a un nutricionista y lo que yo diga eso es ley. No. La función de mis redes sociales es educar a la gente para que tengan información que cuando vayan a un buen nutricionista, entiendan o sepan diferenciar un buen nutricionista de un mal nutricionista. Y tampoco la idea es que se queden con lo que yo digo, porque yo soy ser humano y también me equivoco. Que cualquier persona que sigan, ustedes vayan y corroboran por ustedes mismos la información que están consumiendo. El tema de las grasas. A ver, se oyen mucho, yo soy fan del aguacate y le pongo aguacate a todo. Pero sé que también, a pesar de ser una grasa buena, tiene su límite. No podemos comer aguacate todo el día. ¿Cuál es el límite entre comer nueces, pistachos, aguacate? ¿Se puede comer sin control? Nada se puede comer sin control ni el agua. Te puedes intoxicar con exceso de agua. El tema de las grasas es que son muy sanas, porque ayudan a mejorar las hormonas, ayudan con la insulina. Y te ayudan con el apetito. Lo malo es que en poquita cantidad hay muchas calorías. Entonces, en un puñito de nueces pueden haber 150 calorías. 150 calorías en vegetales, en proteínas, en otro tipo de alimento, es más volumen. Entonces, por eso es muy fácil sobrepasarse cuando estás consumiendo grasa. La clave está en medir y en porcionar bien la cantidad de grasa que se consume. Entender cuáles son las equivalencias. Eso hoy en día en internet está en todos lados. Hay muchas páginas como caloriequim.com, que son como diccionarios de alimentos. Donde tú buscas un alimento y ves cuántas calorías y gramos de grasa tiene. Entonces, por ejemplo, en las nueces, si lo quieres medir de una manera más exacta, son 30 gramos por porción. Lo que equivale a un cuarto de taza. De estas de repostería, tú mides un cuarto de taza y esa es más o menos la porción. Si es una mantequilla de maní, es una cucharada. Si es aguacate, de los chiquitos que venden aquí es medio, no es el aguacate completo. Si es de los de Maracay, igual es como un cuarto. Es un melón el aguacate. Sí, aquí los aguacates son tristes, entonces, bueno, la mitad del aguacate. Tú mencionaste algo importante, Sasha, para nosotras las mujeres y son las hormonas. Tú siempre estás hablando de ese tema y creaste unos suplementos, que más adelante vamos a conversar de eso, para tener todas las hormonas niveladas. ¿Cómo podemos, nosotras las mujeres, a través de la alimentación, mantener nuestras hormonas bajo control? Mira, las hormonas de las mujeres, eso es como una orquesta que todas tienen que trabajar en sincronía. Porque si una se desalinea, todas las demás van a sufrir. Y las hormonas son las que realmente te controlan al 100%. Tu estado de ánimo, si pierdes grasa o si engordas. Tu fertilidad, tu nivel de energía. Todo se ve influenciado por las hormonas. En la alimentación, una de las cosas más importantes es entender que eres lo que comes, literalmente. Cada célula en tu cuerpo se forma y se va regenerando con base a lo que comes. Llevar una dieta en donde el 80% de lo que consume sea natural, para mí es súper importante. Tener eso siempre en cuenta, porque todo lo que tú comes va a afectar tus hormonas. Cuando dices natural, ¿qué quiere decir? Que no sea procesado. Que no sea procesado, que tú mismo tengas que cocinar. Que no tengas etiquetas. Alimentos de un solo ingrediente. El huevo es un solo ingrediente. El pollo es un solo ingrediente. El tomate es un solo ingrediente. La papa es un solo ingrediente. Ya cuando tú agarras algo que está procesado, que hay muchos alimentos procesados muy saludables, ya hay una intervención allí humana. Entonces, el cuerpo siempre reconocerá más algo más natural. Entonces, yo no soy extrema. Hay muchos alimentos procesados que me encantan. Pero componen el 20% de mi dieta. El 80% viene de los alimentos frescos. Es decir, cuando entras al automercado te vas bien lejos de las cajas. Yo me voy primero hacia las verduras. Sí, me voy primero hacia las verduras. Aquí en los Estados Unidos, el diseño de los supermercados es igual en todos lados. Lo más sano siempre está en la parte de afuera. Si tú te fijas, por ejemplo, en un Whole Foods, la parte de afuera siempre están las verduras, las frutas. Después está la nevera con los huevos, con los lácteos, con todas las otras cosas. Después está la carnicería, el pollo, el pescado. Y así vas haciendo todo el recorrido. Cuando te metes en los pasillos, es cuando comienza el problema. El problema. Entonces ahí es cuando ya tú tienes que tener un poquito más de control y de estructura. Nunca ir a un supermercado con hambre porque ese es el error principal. Lo peor. Pero mira, una de las primeras cosas que yo le recomiendo a la gente de eliminar en su dieta es el azúcar. Número uno, nada te va a causar más sobrepeso que el azúcar. Son calorías vacías. Son calorías vacías y disparan los niveles de insulina de manera exagerada y esto hace que tú acumules más grasa. El azúcar destruye el colágeno. Entonces si tú te quieres ver joven más tiempo, yo por ejemplo, a los 34 yo antes no me preocupaba por esas cosas y ahora sí. Cero azúcar. No cero. No cero porque yo el viernes voy y me como unas donas o me como una torta, pero no compone mi dieta diaria. En el día a día yo no consumo azúcar. Por ejemplo, yo tampoco consumo azúcar refinada, pero me encanta el azúcar de coco y creo que es una opción saludable. Pero corrigen el que moderarla muy bien. Porque hoy en día recuerda que hay algo muy grande que se llama marketing. Entonces, es menos mala que el azúcar blanca. Pero sigue siendo mala. Tiene menos carga glucémica, es menos refinada, pero sigue siendo azúcar. Entonces... ¿Qué pasa con el agave? El agave es malísimo. La miel. La miel es mejor que el agave. El agave es muy malo porque tiene una gran concentración de fructosa. La fructosa buena es la que viene en la fruta fresca. El endulzante fructosa o el agave que es alto en fructosa concentrada es malísimo para tus hormonas. Porque si bien la fructosa no estimula la insulina y por ahí se agarraron para mercadearla, hace que a largo plazo tu sensibilidad a la insulina vaya disminuyendo. Y todos estos edulcorantes, stevia, esplenda... Bueno, hay unos mejores que otros. La stevia es buena, es una planta, es algo natural. Ya las azuclarosas como la esplenda ya son más procesados, el aspartame, yo eso trato de evitarlo. Monkfruit, escuché lo otro día. Monkfruit es bueno porque es natural. Entonces, el monkfruit y la stevia son mis endulzantes de preferencia. Pero entender que tienen que aprender a identificar. Porque hoy en día te vas a confundir. Y tú vas a comprar un alimento y por fuera te lo van a vender como lo máximo de lo máximo. Entonces tú tienes que estar claro y díte las letras chiquiticas de los ingredientes. También el hábito, Sasha, porque antes yo no... Para mí era inconcebible tomarme un té, un café o lo que sea sin azúcar. Y con el tiempo ya no necesito el azúcar. Me acostumbré. Yo le he hecho tres dulzantes a base de stevia. Ok, nos quedamos con el tema de las hormonas que a las mujeres nos interesa mucho. ¿A través de la alimentación podemos de alguna forma ayudar a nuestras hormonas? Claro, por supuesto. Mira, el tema de la distribución de macronutrientes. Incrementar la cantidad de proteína, moderar los carbohidratos para controlar la insulina, que es una hormona. Tratar de evitar el exceso de plástico en la alimentación. Cualquier cosa que venga en plástico, que estuvo mucho tiempo en plástico. Los limpiadores, aunque no es parte de la dieta, va a tener un efecto en tus niveles de estrógeno. Porque están los senoestrógenos, que son imitadores del estrógeno. O sea, comida que viene empacada en plástico. Hay que evitarla. O sea, yo compro, ciertas. Pero trato de minimizarlo. Porque todos estos agentes externos, aunque no lo creas, van a ir, nos van afectando. La cantidad de grasa que comemos nos ayuda. No tenerle miedo a la grasa. Porque venimos con una mentalidad de los años 90 de que low fat, low fat, low fat. Pero lo cierto es que la grasa te ayuda muchísimo a mejorar tu ambiente hormonal. Para la salud sexual de la mujer, la fertilidad, las grasas son esenciales. Y por supuesto la proteína. El cabello, todo. Todo, todo. Entonces, si algo tiene demasiada azúcar, si tiene grasas transaturadas. Si, mira, hasta una botella de agua que estuvo en un container agarrando calor un montón de tiempo. Y esas partículas se desprenden en el agua. Todo eso va a tener efectos hormonales. El tomar agua de tubo. Sabes, que aquí es muy común que abres el grifo y tomas agua. Esa agua viene llena de metales pesados y una serie de cosas que pueden afectarte la tiroides. Entonces, eso hay que tenerlo también en cuenta. ¿He escuchado que el ozono es la mejor vía para purificar el agua? Sí, ahorita hay unos de osmosis invertida y agua alcalina. Yo no sé qué. Bueno, eso es mejor y también para el medio ambiente. Evitar la compradera de agua. Sí, hacerlo lo más simple. Algo que a mí me ha funcionado, Sasha, en cuanto a cambiar ese estilo de vida. Y lo digo como mamá y como mujer que trabaja y que tiene poco tiempo, como casi todas. Es organizar. Es decir, yo paso el fin de semana revisando qué voy a comer en la semana. Me voy a comprar los ingredientes. Yo sé que suena fastidioso y que toma tiempo y trabajo, pero es la única manera. Y aquí ando con mi loncherita cada vez que voy a trabajar, porque si no termino comiendo, lo primero que se me atraviesa. Sí. ¿No estás de acuerdo que organizarte es parte fundamental también de todo eso? No, por supuesto. Organizarse y aprender a cocinar. ¿Cómo haces tú, por ejemplo, con tus hijas, viajando, haciendo conferencias? ¿Cómo haces para mantener ese estilo de vida y también una vida saludable? Mira, yo trato de organizarme, como tú dices. No soy maniática de la estructura, pero sí hay ciertas cosas que para mí son inamovibles. Yo, por ejemplo, hago una hora y media de ejercicio todos los días. Y yo sé que la mejor hora para mí es a las 11 de la mañana. Entonces yo me organizo todo en función a eso. Si tengo que hacer diligencias o tengo que hacer lo que sea, entonces, bueno, a esa hora hago esto. Hoy no hice para venir. Porque me hicieron a las 11 de la mañana. Hoy te salvé. Hoy te salvé. Pero yo me trato de organizar de esa forma. Con el tema de las comidas, gracias a Dios, yo tengo ayuda. Mi prima trabaja conmigo. Entonces ella ya sabe cómo es como. Y yo digo, bueno, ella me ayuda con los almuerzos. Y yo digo, bueno, hoy vamos a almorzar esto, vamos a hacer esto. Entonces planificamos en la semana y hay cosas que hacemos en cantidad. Por lo menos. Las pechugas de pollo, tres días. Entonces, ¿qué? En la cena yo no tengo que pensar. Yo abro la nevera, saco una pechuga de pollo, armo una ensalada y listo. Entonces, el arroz, por ejemplo, siempre hacemos mucha cantidad. Y reciclamos. Al día siguiente el arroz que hicimos un día. Entonces no tienes que estar todo el tiempo cocinando. Las panquecas, tú puedes hacer panquequitas de avena y claras de huevo y las tienes en la nevera. También puedes congelar comida. Entonces, eso ayuda muchísimo. Si no tienes ayuda, alguien que te colabore, tú te organizas y dices, bueno, yo voy a cocinar tres veces a la semana. Y esas tres veces a la semana tú tienes cosas en la nevera que te permite a ti improvisar sin meter la pata. Porque si no te organizas, entonces la improvisación muchas veces te va a traicionar. O qué pasa si tienes una pareja que no tiene un estilo de vida saludable. Que mientras tú estás comiendo lechuga y pechuga de pollo, él está comiendo hamburguesa y torta de queso. Me ha pasado. Ya poco a poco. ¿Cómo se hace? Ya, ya, yo lo he ido transformando a él, pero no ha sido, no ha sido fácil. Ahí entra la, 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 la fuerza de voluntad y la disciplina. El recordar que la comida es muy sabrosa, pero te da una satisfacción momentánea. En cambio, el tomar el control y hacer lo que sabes que tienes que hacer, te va a dar una satisfacción mucho más duradera. Entonces es recordar esa sensación que tienes cuando lo hiciste bien. Para mí no hay gratificación mayor que esa. Sí, que bien se siente cuando tienes la pizza y lograste. Y lo lograste. En momentos difíciles, pero después tú te sientes bien. Y eso, aunque no lo creas, alimenta toda tu estima. Porque hiciste algo que estaba bien para ti. Y entender que todo tiene su momento. El privarse de manera prolongada de estas cositas que son placeres de la vida, también va a ser que tú en cualquier momento te dejes un atracón. Entonces tú tienes que permitirte dos veces a la semana comerte eso que te encanta. Y ya una vez que tú estás dominando este estilo de vida y ya estás en el peso, en la talla que te gusta, te puedes permitir un gustito todos los días. Ah, que yo después de comer me tengo que comer un toronto. O después de chocolate, pues cómetelo. Porque lo que hiciste en el resto del día estuvo mejor. A mí me funciona ese equilibrio, por ejemplo, de lunes a viernes. Me cuido muchísimo con lo que como, pero sábado y domingo me como mi arepa, mi pizza, lo que me provoca. La verdad que yo creo que esa es la palabra clave, balance. Algo importante, Sasha, los niños. Yo creo que yo te veo a ti como tú alimentas a tus niños y están en una edad, por ejemplo, tu niña chiquita es perfecto porque ella se come todo lo que tú le das. Pero llega un momento cuando ya están ya como Abrito, como Carlota en mi caso, que ya empiezan a ponerse como piquis con la comida, ¿no? No quiero, no me brócoli. O sea, así está, Abrito. No quiere nada que sea verde. ¿Cómo hacemos? ¿Cuál es la mejor manera? Uno se tiene que relajar. Yo soy muy relajada. O sea, la gente piensa que yo ando detrás con un cuchillo así. Las hijas mías. Mira, en la edad de luna ella se comentó y ese es el mejor momento para tú presentarles la alimentación sin mucho condimento, sin mucha sal, lo más crudo posible para que las papilas gustativas de ellos se entrenen a todo. Claro, Carlota a esa edad se comía todo. Todo. Pero es normal que crezcan y se vuelvan piquis. Ok. ¿Qué hacen? Abril amaba el brócoli, el pepino, el tomate y ahora si yo hago un pollo súper saludable con un guiso y hago una quinoa, ella se come el arroz, la quinoa y ningún vegetal puede tocar ese plato. Carlota, si el pollo tiene un puntico verde. Yo se los licúo. Se los licúas. Y le hacen el pollo. Sí, o sea, la gente juraría que Abril como chiquita comía tanto, pero son cosas normales de la edad. Y después de, a lo que entra en la adolescencia y en la edad adulta empieza a incluir nuevamente los vegetales. Uno se tiene que relajar y no obligarlos. Claro, uno se estresa como mamá que no está comiendo ningún vegetal. Pero, por ejemplo, tú contrarrestas. A Abril le encantan las frutas. Entonces, los snacks siempre tienen fruta. Pero Abril está muy educada. Ahorita, a esa edad de Carlota, de Abril, no es enfocarte en lo que no se quieren comer, sino en lo que no les vas a dar en la dieta. Me explico. Por lo menos Abril no toma refresco. Carlota, nunca lo ha probado. La eduqué, le expliqué el mal que le hace, le busqué documentales. Y a Abril tú le ofreces un refresco y se ofende. Fíjate. Ahora yo a veces me quiero tomar uno light, porque yo no voy a comerme una hamburguesa con agua y me dices, ¿qué hay en tu vaso? Hay café frío. Para que no te regalas. No me deja. Yo tengo que esconderlas en el fondo de la nevera porque se los encuentran los botas. Entonces, es lo que no se come lo que más me importa. Y también estar claros en que eso no le vaya a crear ninguna carencia. Claro, claro. Ella, por ejemplo, los fines de semana, yo la busco del colegio y la llevo a comer helado. Y si salimos a un restaurante. Sí, porque el almuerzo son para vivir, ¿no? No, Abril es dulcera y le encanta una chuchería. Pero ella sabe que las chucherías son los fines de semana. Y yo tengo una despensa llena de chucherías altas ahí. Y al fin de semana ella se come todas esas porquerías ricas. Pero de lunes a viernes, su alimentación es natural, es saludable. Yo le voy a dar un dulce, le hago unos muffins en la casa, con harina integral, cosas ricas, saludables. Abril es mi equipo, entonces. De lunes a viernes se porta bien. Y ella lo sabe. Y dice, ella es viernes, es como que vámonos. A ver, otro punto importante. Vitaminas y suplementos. Si nosotros tomáramos todo lo que se dice por ahí, yo estaría con un tobo gigante de zinc, magnesio, potasio, vitamina C, equinacea, cola de caballo, rabo de ratón. Ya yo no sé cuántas cosas mandan a tomar. Lo esencial. Si yo quiero empezar un estilo de vida saludable, estoy comiendo más sano, haciendo ejercicio. Lo esencial que debo tomar. Mira, si tú te estás iniciando en este estilo de vida y te lo digo, yo que fabrico suplementos. Yo no les pongo suplementos. Yo digo, no comiences por los suplementos. Porque entonces piensan que es una muletilla. Lo esencial es la dieta. Eso es el 70% de todo. Los suplementos no son necesarios. Son un empujón. Pero si tú no tienes la capacidad de comprar suplementos, en tu país no los venden, o tu presupuesto no te alcanza, yo prefiero que ese presupuesto vaya... A la comida. A la comida. Porque la comida te va a dar las vitaminas, los minerales, sobre todo si es una dieta balanceada. Y yo siempre hago la analogía de los carros. Si tú tienes que ir de aquí al supermercado, tú necesitas un medio de transporte, si vives lejos. Puede ser un carrito chiquito, grande, último modelo o del año 90. Tú lo que necesitas es un carro que te transporte del punto A al punto B. Ahora, si tú te montas en un Ferrari que tiene un equipo de sonido, un aire espectacular, un motor, tú vas a llegar más cómodo y más rápido. Entonces eso es lo que hacen los suplementos. Te facilitan el proceso. Te dan el empujón. El empujón. Ok, si ya estamos en ese nivel. Si ya estamos en ese nivel. Para mí, depende también de la meta que tú estés persiguiendo. Pero un buen multivitamínico te puede ayudar si no estás acostumbrado a tomar suplementos. Si ya tú estás acostumbrado a tomar suplementos, yo siempre recomiendo vitamina C, el magnesio por la noche, separado de la toma del calcio, porque ambos compiten. También el calcio con vitamina D3 en la mañana, que eso es importantísimo para la salud ósea. ¿El magnesio qué hace por ti? El magnesio es buenísimo para tus hormonas, para la insulina, para el sueño regenerador, hasta incluso para el estreñimiento. El magnesio ayuda muchísimo en el cuerpo, en el estado de ánimo. Hoy en día, cada vez se le van descubriendo como más propiedades al magnesio. Entonces es un suplemento bien saludable y positivo. La vitamina D3 tiene propiedades anticancerígenas. Ya se ha descubierto que el calcio en vitamina D3 no hará mucho por tu salud ósea, por la osteoporosis. Entonces siempre tiene que ir acompañado a ese calcio con vitamina D3. ¿El zinc, por ejemplo? El zinc es muy bueno para el tema de la testosterona, para tener un nivel de testosterona saludable. No que se te va a elevar, sino que un buen nivel de testosterona es positivo tanto para hombres como para mujeres. Porque cuando la mujer tiene un nivel óptimo de testosterona de manera natural, pierde grasa con más facilidad, aumenta grasa, aumenta masa muscular con más facilidad y te sientes más vital. Cada vitamina siempre va a aportar algo positivo. El colágeno. El colágeno me gusta más hidrolizado, los peptidos de colágeno hidrolizado en polvo. Ayuda mucho con la piel, con las uñas, con el cabello. Más que en pastillas, en polvo. Me gusta muchísimo más. Hay tantos suplementos, pero esenciales como tal siempre van a ser las vitaminas. Hay ciertas hierbas que ayudan, que yo les incluí en mis suplementos con circulación, retención de líquido, nivel de energía, metabolismo. Pero esos son ya más específicos en cuanto a pérdida de grasa y en composición corporal. Si es lo que estás buscando, pero no es esencial. La cúrcuma, por ejemplo. He escuchado mucho que es inflamatorio. La cúrcuma, sí, anticancerígeno. No, pero se tiene que preparar bien. O comprar un suplemento que contenga pimienta. Porque sin la pimienta, por ejemplo, la cúrcuma no tiene efecto. La espirulina. La espirulina no es tan esencial. Tiene muchos aminoácidos. Tiene propiedad sobre todo en la gente vegana. Que tiene tantas deficiencias en ese aspecto. En el hierro, en los aminoácidos. Entonces, una persona que es vegana, sí es un suplemento esencial para ese tipo de personas. El jengibre. El jengibre yo lo tomo solamente cuando siento que me voy a enfermar. Cuando tengo algo en las vías respiratorias, el jengibre me ayuda. También ayuda con la digestión. A mí me ayuda muchísimo con la digestión. Con la digestión. Lo siento el estómago pesado. Sí, cuando yo estoy, por ejemplo, a mí me pasa mucho que de repente me inflamé. Y parezco una mujer de seis meses de embarazo. Normal. Exacto. No he subido fotos de eso porque mi esposo me lo tiene prohibido. Yo quiero. Yo a veces le digo, voy a subir esta foto y me dice, hay que dejar algo a la imaginación. Pero bueno, cuando tú estás inflamado, que sientes que estás, te sientes descompuesto en jengibre. Te ayuda muchísimo. Háblame de tus suplementos. Mira, yo inicié... ¿Cómo los creaste y qué contienen? Ok, yo inicié, mi primer suplemento fue un batido de proteína. Yo toda la vida tomé proteína desde que, toda la vida no, desde los 15 años. Desde que empecé el entrenamiento de pesas. Y yo veía mejoras en apetito, veía mejoras en masa muscular. Pero, la mayoría de las que encontraba me inflamaban. ¿Por qué? Porque no eran tan puras. Tenían trazas de lactosa, tenía una mayor cantidad de carbohidratos. Entonces, a nivel digestivo, tenían edulcorantes artificiales, no me caían bien. Entonces, yo tuve la idea de, bueno, ¿qué tal si yo diseño una que me caiga bien a mí y que sea lo más pura que hay? ¿Por qué no se encuentran en el mercado? Porque a nivel de utilidad, el margen de ganancia es mucho menor. Porque al tú buscar una proteína más pura... Más costosa. Es mucho más costosa. Entonces, el margen de ganancia es chiquito. No le ganas tanto a una proteína en polvo. Pero ese nunca ha sido mi norte principal. Obviamente, quiero ganar dinero. Pero no a costillas de la salud y bienestar de los demás. Entonces, yo dije, bueno, mi esposo que también es un hombre de negocio, dijimos, vamos a crear algo en lo que los dos creamos. Y saqué este batido de proteína que es 100% hidrolisado. Hidrolisado quiere decir que la proteína aislada es como si estuviese parcialmente digerida y se elimina cualquier traza de lactosa, de grasa, de azúcar. Es pura proteína. Tiene enzimas digestivas, solo tiene stevia. Viene de vacas que fueron solo alimentadas con pasto. Y esto automáticamente significa que no fueron tratadas con antibióticos ni con hormonas. Que es lo que más le preocupa a la gente. Entonces, eso fue un éxito, gracias a Dios. Y luego salí con un suplemento a base de aminoácidos que ayudan con el rendimiento, con la energía durante el entrenamiento, con la recuperación muscular, con el dolor por el entrenamiento, pero no tiene estimulante. Yo soy una persona que sufre de ansiedad. A mí cada cierto tiempo me da un ataque de ansiedad. Entonces, yo no puedo tomar estos pre-workouts que son súper fuertes o un exceso de estimulante o cafeína porque no me hace bien. Entonces, yo hago productos con base a eso. Que la gente se sienta bien tomándolo. ¿Y qué le agregaste? Tiene BCA, tiene glutamina, que son aminoácidos que ayudan muchísimo con la parte muscular. Tengo entendido que te reparan y se generan tus tejidos. Tus tejidos, sí. La glutamina, por ejemplo, se utiliza muchísimo en los pacientes quemados. Porque ayuda con la regeneración del tejido. Tiene HMB, que es un suplemento muy estudiado que ayuda a incrementar tu VO2 máximo. Que es tu capacidad cardiovascular durante el entrenamiento. Entonces, siempre que te da bastante energía. Tiene L-carnitina, que si bien todo el tiempo la gente asocia la L-carnitina con pérdida de grasa, a mí me gusta por el nivel de energía que puedes sentir. Es una energía muy sutil, pero que te ayuda durante el entrenamiento. Porque la función de la L-carnitina es transportar los ácidos grasos, la grasa que libera tu cuerpo, y la lleva a la mitocondria, que son como pequeñas fábricas en tu cuerpo, porque se encargan de transformar la grasa en energía. Entonces, la L-carnitina ayuda a que tú sientas un poquito más de energía. Entonces, bueno, toda esta suma de suplementos ayuda muchísimo en tu desempeño. Ahora, este suplemento solo es para quienes hacen peces, entrenan. La proteína no. La proteína yo la tomo como una merienda, hago o no haga ejercicio, y me ayuda muchísimo con el apetito. ¿Lo pueden tomar los niños? Mira, yo, esto es una pregunta que me hacen muchísimo. No es un suplemento que va dirigido a niños por la cantidad de proteína concentrada que contiene. En un scoop hay 24 gramos de proteína. Entonces, esta cantidad de proteína para un niño es mucho. Entonces, lo que tú puedes hacer es, la mitad de un scoop, lo echas en un batiado con leche, con material de maní, fresas, y eso les va a caer bien. La gente no le tiene, yo entiendo que hay gente que por desconocimiento le tiene temor a una proteína en polvo. Pero el principal ingrediente de fórmula en la leche que toman los bebés es proteína, es whey protein. Entonces, en la cantidad adecuada un niño lo puede consumir. Y bueno, luego el tercer producto que está al mercado, porque estamos desarrollando más el Fit9, que ha sido como un boom que siempre está agotado, y la gente piensa que yo lo saqué, y yo saco y saco y saco y se agota. Porque es la recopilación de todos los suplementos que yo he tomado a lo largo de mi vida, que estudié, que investigué, que yo sentía que sí tenían un efecto positivo, que no te daban un efecto negativo a largo plazo. ¿Es un suplemento? ¿Pastillas, polvo? Son unas pastillas que te ayudan con todas las cosas que a nosotros nos preocupan. ¿Hormonas? Otras hormonas, el exceso de estrógeno, ayuda a balancear esto, y por eso muchas mujeres que lo toman sienten que el síndrome premenstrual, por ejemplo, ya no se da tan fuerte. O mujeres que estaban entrando en la menopausia se sienten muchísimo mejor. Este mismo componente, que es uno de los componentes de la pastilla, que se llama DIN, que se extrae de vegetales como el brócoli, ayuda muchísimo en los hombres con la aromatización de la testosterona, porque los hombres, ya entrando en los 35 o 40 años, parte de su testosterona se transforma, se aromatiza y se transforma en estrógeno. Y esto ya les afecta de numerosas maneras. Empiezan a acumular más grasa, pierden vitalidad, el líbido baja, y son más propensos al cáncer de próstata. Entonces, este componente es algo novedoso, que no se escucha mucho, pero cada vez se le está agarrando mucho auge porque tiene demasiadas propiedades. Por ejemplo, lo usan muchísimo para el acné, lo usan para el tema de las hormonas, lo usan también para el tema de la energía. Entonces, es multifuncional y es un producto saludable. Entonces, bueno, ayuda con esa parte. Tiene también componentes que ayudan con la circulación, con la retención de líquidos. Tiene otros que ayudan a nivel metabólico, a que tú teves más grasa, como combustible de una manera natural. Yo necesito eso en mi vida. Y todo esto en conjunto ayuda con la celulitis, porque la celulitis, ¿qué es la celulitis? Pérdida de colágeno. El producto tiene un ingrediente que ayuda a la síntesis de colágeno. Es mala circulación, es retención de líquido y es exceso de grasa con el factor genético. Entonces, cuando tomas la pastilla, inicialmente empiezas a sentir que estás más deshinchado, te sientes mejor, tienes un aminoácido que ayuda con el estado de ánimo, entonces la gente está de buen humor. ¿Tienes que entrenar para tomar esa pastilla? Siempre es mejor que vaya de la mano de ejercicio. Pero si no hiciste ejercicio el domingo, por ejemplo, igual la puedes tomar porque no es estimulante. Normalmente las pastillas que se toman con ejercicio son las que te elevan las pulsaciones cardíacas y sientes que estás temblando. Yo no le agregué nada a eso a la pastilla. El único componente que puede ser considerado un estimulante moderado es té verde. Pero no es algo artificial, no es algo sintético que te va a estimular de una manera anormal. La pastilla está hecha para que tú te sientas bien mientras la estás consumiendo. Ahora, tiene que quedar claro que aunque una pastilla sea efectiva y sea saludable, no todo el mundo la puede tomar. Porque siempre hay un porcentaje pequeño, un 3 o un 5% de la gente que va a reaccionar mal a cualquier suplemento. Y tienes que consultar con tu doctor y estar muy en sintonía con tu cuerpo y entender que no es un producto necesario. Que te vas a decir, me lo tengo que tomar. No. Si estás en ese pequeño porcentaje de gente que no responde bien al producto, sencillamente no lo tomes. Porque todo no es para todo el mundo. Por ejemplo, la gente que toma vitamina B, que es tan saludable, se brota. Entonces, eso tienes que tenerlo siempre bien en cuenta. Eso no solo pasa con suplementos, eso pasa con alimentos también. Ensayo y error, ensayo y error. Hablaste de algo importante que no hemos tocado y que además tú eres una gurú en el tema, que son los ejercicios. La gente piensa que porque estoy haciendo ejercicio puedo comer de todo. O que el ejercicio tiene más peso que la dieta y viceversa. ¿Cuál es la realidad? No, mira, más importante que la dieta, no hay nada más importante que la dieta. ¿Qué porcentas de ella? 70-30. 70-30. Ahora, el ejercicio, aparte de que te ayuda a quemar calorías, a mejorar masa muscular, densidad ósea, a tener mejor estado de ánimo, tiene un efecto no placebo, pero que te jala las orejas. Porque cuando uno hace ejercicio, uno quiere perder todo ese esfuerzo. Entonces, piensas dos veces antes de comerte eso que sabes que no deberías comer. Normalmente, cuando uno no hace ejercicio, uno está como menos disciplinado. Entonces, el ejercicio te inyecta un poquito de disciplina. Y después que me maté y que sudé tanto y que perdí tres horas yendo y viniendo. Y lo más bravo es que la gente sobreestima lo que queman. Porque no porque te mataste y sudaste, significa que quemaste mil y pico de calorías. Entonces, y veo que hay gente que se compra estos monitores cardíacos y hasta que no marca mil calorías no para. Y esos excesos tampoco son buenos. Porque entonces ahí vienen las lesiones. La gente no termina de entender que cuando uno dice, para rebajar tienes que consumir menos de lo que estás quemando, no quemas nada más en el ejercicio. Tú nada más en sentarte, quieto, sin moverte, en un día puedes quemar 1200 calorías. Ese es el metabolismo basal. Lo que quema tu cuerpo en mantenerte vivo. A eso súmale las calorías del ejercicio. Y a eso le sumas las calorías que son tan importantes que es de tus actividades diarias. Y si eres mamá de dos niños chiquitos como tú, ¿qué más? Mira, tú sabes qué es lo que se llama, hay algo que se llama en inglés fidgeting. No sé la traducción en español. El fidgeting es esto, cuando yo me golpeo abajo, cuando estoy haciendo esto. Está comprobado que cuando tú empiezas a hacer una dieta muy drástica, estás más cansado. Y el fidgeting disminuye. Y el gasto calórico total de tu día disminuye notablemente. Y empiezas a ver que el metabolismo se pone más lento. Entonces, estos movimientos que tú haces, la gente que es hiperactiva, quema muchas calorías al día. Eso para el cuerpo es un gasto calórico muy importante. Yo veo algo muy común, que es que van al gimnasio, estacionan el carro, pasan una hora buscando puestos en frente de la puerta, para luego montarse en una caminadora. Y digo, para el carro lejos, camina. Yo me obligo todos los días a subir, yo vivo en un quinto piso. Y yo subo las escaleras de mi casa. Al principio yo... Tal vez tan simple y cotidiano. Tan simple y cotidiano, pero siento que ha hecho efecto. Entonces, ese tipo de cositas, si tú estás en tu casa y estás hablando por teléfono, levántate. El cuerpo quema más calorías levantado que sentado. Y aunque tú pienses que eso solo lo hace una persona obsesiva y maniática, esas son las pequeñas diferencias que van a lograr un gran cambio. Porque lo cierto es que hay personas que pasan todo el día sentadas, y van una hora a hacer ejercicio. Y se vuelven a sentar. Y se vuelven a sentar. Y es mucho más efectivo pasar todo el día parado, trabajando de aquí para allá, y no hacer ejercicio. Entonces, las cosas se tienen que poner en perspectiva. Es importante que vayas cuatro veces a la semana a hacer ejercicio, cinco, tres, las que puedas. Pero que en el día, tú conscientemente, estés activo. Y entiendas que muchas veces sobreestiman lo que queman. Que siempre tienes que cuidar la alimentación, aun cuando estés haciendo ejercicio. Y que ese ejercicio rendirá frutos si realmente estás cuidando lo que comes. Bueno, ¿cuánto hemos aprendido contigo hoy, Sasha? La verdad, yo creo que como conclusión, lo que yo les puedo decir, según mi experiencia personal, es que todo este plan de vivir mejor, de tener un estilo de vida saludable, de ejercicios, tiene mucho que ver también con quererte a ti. Sí. Es decir, el día que tú te enamoras de ti, y que dices, voy a hacer esto por mí, no por nadie más, por mi salud y por sentirme bien, ese día cambia todo. Todo, mira, y el fitness, mi tercer estilo de vida va mucho más allá de la parte superficial. Porque como te decía antes, cuando tú tomas una decisión que te trajo a ti un beneficio, eso alimenta, sin que tú te des cuenta, el autoestima. Y poco a poco tú te vas alimentando ese corazoncito tuyo, de que estás haciendo algo que te ayuda a ti a vivir mejor. Y es como una droga, es como una adicción. Es como una droga, y entonces luego a lo que te empiezas a ver mejor, entonces empiezas a creer en ti. Y a lo que te vas sintiendo más segura de ti misma, empiezas a tomar mejores decisiones en el resto de tu vida. En el trabajo eres más asertivo, en tus relaciones interpersonales también. Le merezco un mejor trabajo, o una mejor pareja, o un mejor lugar para el mío. No, no te caras nada de nadie. Entonces tu vida en general mejora. Entonces yo sé que hay mucha gente que ve este estilo de vida desde una barrera, y ve a los demás que lo viven y dicen, ay no, pero es que esta gente que intensa, ni que fuera una religión. No, lo que pasa es que a lo que tú te enamoras de ti, como tú dijiste, y empiezas a hacer cosas por ti, y empiezas a ver resultados, tú no vas a querer echar para atrás. Y vas a querer que todo el mundo lo haga. Sí. Y por eso te vuelves como, empiezas a, como un profeta, a estar hablando de esto. Porque quieres que todo el mundo se siente igual de bien que tú. Por eso creamos Kira. Así que gracias por visitarnos hoy, por este tiempo, y no será la primera ni la última, ¿no? No, no, cuando quieran aquí estaré. Gracias, Sasha. Espero les haya gustado. Chao.